Otro tipo de terror fue el que vivió una familia en Nuevo México que se vio involucrada en una intensa persecución policial. Una mujer conducía por encima de los niveles de velocidad permitidos el vehículo familiar cuando fue requerida por las autoridades. El incidente generó lo que ustedes van a ver. Includencia, exceso policial, todo combinado. Lucía Burga nos cuenta más y ustedes sacan sus conclusiones. Una escena violenta se desató en una autopista de Nuevo México. Todo comenzó con una rutinaria revisión de tráfico por exceso de velocidad. El auto iba a 71 millas por hora en una carretera de 55. La situación escaló rápidamente cuando la conductora, Oriana Ferrell, desobedeció al policía y comenzó a alejarse. El agente la alcanza y se acerca al auto para tratar de sacar a esta madre de familia de la camioneta. Finalmente la mujer sale del carro, pero de inmediato vuelve a entrar. Su hijo sale del vehículo para defender a su madre. Ambos se enfrentan. El adolescente de 14 años decide entrar cuando ve que la policía saca su pistola eléctrica o Taser. El policía les pide que abran la puerta. Al no ver respuesta, la golpea fuertemente con el bastón, volviéndola a Nikos. La mujer comienza a huir, mientras otro policía comienza a disparar al auto. A bordo van cinco niños. El menor tiene solo seis años. La persecución de cuatro minutos llega a su fin por las calles de Taos, cuando la mujer se entrega a las autoridades en frente de un hotel. Ella y su hijo son arrestados. La policía realiza una investigación interna en el caso. La familia era de Tennessee y realizaba un paseo educacional por Nuevo México. Ahora la madre enfrenta cargos por abuso infantil, huir de las autoridades y posesión de objetos para consumir drogas. Su hijo lo acusan de atacar a un policía. Es todo por mi parte. Ahora regreso contigo al estudio. Gracias por ver el video.